Para que exista este cambio, a través de un análisis que nosotros hemos hecho, una teoría del cambio, si ustedes han elaborado este estudio, hemos reconocido la problemática, las evidencias, etc. ¿Cuáles son las precondiciones para que el cambio suceda? Para que exista una cultura del respeto y haya una sociedad sin discriminación. Estas son cuatro cosas. Primero, tiene que haber mayor conocimiento sobre el concepto e implicaciones del derecho humano y libertad religiosa. Dos, tienen que existir espacios neutrales de reunión y diálogo. ¿Por qué espacios neutrales? Tres, para que haya igualdad de condiciones, para que no haya discriminación, para que haya confianza en este diálogo. Tres, debe existir confianza y reconocimiento entre la iglesia y el Estado. Ojo con los conceptos, debe existir confianza y reconocimiento entre las iglesias y el Estado. Confianza, pues porque debe haber una relación, debe haber, se deben conocer ambas partes. Y reconocimiento porque ambas partes saben lo que vale el otro, las funciones del otro. Y no meto más allá el tema, que hemos platicado mucho del tema Estado laico, pero es decir, el Estado y las iglesias deben reconocer que cada uno tiene funciones. Y se conectan, se interrelacionan por la sociedad. Un grave problema ha sido que ha habido una falta de reconocimiento del Estado hacia las iglesias. No hay un reconocimiento de la labor y el impacto social, del impacto histórico, antropológico. Uno, se disminuye el valor de las iglesias prácticamente a la nada o ahí se enclaustra en los lugares de adoración. Por eso hablamos nosotros de un reconocimiento de ambas partes. Y cuatro, debe existir un reconocimiento del sector religioso como un acto relevante. La gente, la sociedad, para que haya un cambio cultural, los medios de comunicación, el sistema educativo, los empresarios, la academia, deben reconocer al sector religioso como un actor relevante, un actor de impacto. Estas son las cuatro precondiciones que nuestra teoría del cambio nos han arrojado de este análisis, de hecho, de una megadata, que debe pasar. Si nosotros queremos lograr una sociedad sin discriminación y respeto a la libertad religiosa, tiene que existir esto.